¡Suscríbete al canal! Esos que usted se había metido en el ojete y no le servían ni para comprar un solejo. Bueno, ahora se va a poder comprar un auto cero kilómetro y así dejar contenta a la conchuga de su mujer. En Deporte con Germán Torrente. Gracias Juan Carlos. Y Riquelme ya es del Villarreal. Claro, señor, señora, usted se preguntará, ¿por qué mierda se fue un equipo tan chato como el Villarreal? Y es fácil, es que los p***s del orto del Barcelona decidieron contratar al chupap*** Ronaldinho, que solamente sabe hacer publicidades de zapatillas y mostrar esos dientes de conejo pajero que se le salen para afuera. Y en el Deporte, esto es todo Juan Carlos. Muchas gracias Germán. Ah, y me respetas a tu hermana, que dicho sea de paso, chupa muy bien la p***. Muchas gracias y así nos vamos rapidito a nuestro móvil de exteriores con Dionisio Plinio. Gracias Estudios y María Jula Sobray vuelve a hacer noticia. Una fuente de mierda nos había suministrado una información acerca de que la ingeniera habría pedido hoy dos latas de caviar. Y como en este lugar no hay abrelatas, se tuvo que meter una de ellas en la conchuga y la otra en el medio del orden. Esto de hoy aquí, adelante, Estudios sin Tracos. Espectáculo. Anoche se entregaron los premios de la cadena MTV y usted pensará, ¿qué mierda le importan esos premios del orden? Pero cuando le muestre estas imágenes, y sí, sí, usted está viendo a Madonna con Britney Spears y Cristina Aguilera dándose un beso de lengua en la boca que seguramente le pararía la p*** a un burro muerto. Y ya nos vamos al estado del tiempo con Nelson Marcenaro. Gracias, Juan Carlos. Y esta mañana mucha gente me comentó lo p*** que das en cámara, ¿eh? Y si el pelotón del director me activa la carta sin óptica, podemos apreciar que hoy el sol nos jugó una buena pasada, ¿eh? Brilló y brilló muy fuerte. Pero no se endulce, ¿eh? Si se quiere hacer el banana con su novia mañana e ir al rosedal, descártelo, van a caer heladas. Así que súbase al coche, ponga marcha atrás, métalo en el garage y cierre el orro. Porque en cuanto salga y se quiera hacer el romántico, va a pelar la p***, se le va a congelar. Se le va a caer, no se le va a parar y va a quedar como el ojete con su novia porque no la va a poder garchar. ¡Bueno! Esto es todo. Hasta aquí llegamos. Muy buen fin de semana y que le rompan bien, bien el rato. ¡Bueno! ¡No! ¡El Notificio! ¡No!